Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este nuestro canal. Vamos a hablar del despilfarro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El poder judicial de nuestro país, constitucionalmente el tercero, no por orden de importancia, simplemente para dividir precisamente a los poderes de la de la Unión, y que sin duda alguna ha sido uno de esos grandes, grandes beneficiados por la desigualdad, por las asimetrías, por este concepto que hay que enriquecerse desde el servicio público y que hay que vivir como verdaderos reyes. Durante décadas hemos sido testigos de cómo magistrados, magistradas, lo que viene después y abajo de ellos, pues hombre, se han servido con la cuchara grande, siempre argumentando que son personas con mucha preparación y que por lo tanto merecen lo que se les está dando. Entiendo que se les dé un buen sueldo, pero de ahí que haya fideicomisos, que haya bonos, que haya dádivas en un país en donde el 80% es pobre, ajá, me parece, perdón, pero eso ya una verdad sinvergüenzada por parte de estos personajes, muchos de ellos con sus honrosas excepciones, caso el ministro Saldívar, que se niegan profundamente a que haya cambios reales, por supuesto, al interior y de profundidad. ¿Por qué? Porque serían afectados precisamente como un coto de poder que no ha sido un equilibrio entre poderes, que no ha sido precisamente una balanza, que no ha sido un sector clave para que el país se pueda desarrollar, sino que muchas veces ha sido el aval de las grandes tropelías del poder político, del poder ejecutivo, del poder legislativo, y que por esa misma soberbia que tienen alrededor sus integrantes, no les gusta que se les cuestione, se creen dueños absolutos de la palabra y muchos de sus seguidores los vilumbran de esa manera. Finalmente, Morena, en comisiones, logró precisamente que se eliminen varios de los fideicomisos que conforman los beneficios alrededor de la Suprema Corte de Justicia. Son seis particularmente los que han sido objeto de críticas por su uso discrecional y que operan fuera de las reglas de supervisión del gasto público. Incluso superan el presupuesto que les asignó Hacienda este año, según el primer reporte del trimestre. Incluso la Corte tiene una partida de 5.630.534.430 pesos en 2003, mientras que los fideicomisos que administra acumulan 6.070.079.000 pesos. Es decir, no sabemos a dónde va ese dinero, no sabemos cómo se maneja, no sabemos quién lo maneja, no sabemos para qué se maneja. En 2021, cuando la jornada hizo una primera comparación entre ambos montos, la diferencia a favor de los fideicomisos respecto al presupuesto anual de la Suprema Corte de Justicia era de 121.401.000 pesos. Actualmente, esa diferencia es de 439.545.000 pesos. El instrumento más cuantioso es el destinado a las pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, a las que por ley tienen derecho, bajo el régimen, por supuesto, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que alcanza más de 2.000 millones de pesos. Otro fideicomiso que nutre pensiones complementarias para mandos superiores tiene 810 millones de pesos. Los ministros de la Suprema Corte no reciben pensiones adicionales mediante esos fondos. ¿Por qué? Porque sus percepciones, luego del retiro, están reguladas por la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Hay un tercer fideicomiso que financia el Plan de Prestaciones Médicas, por el cual los funcionarios de la Corte pueden recibir hasta 383.082 pesos de ayuda para atención de salud en hospitales, hospitales privados. Y el máximo tribunal de justicia del país procura apoyar a sus servidores públicos que reciben menores ingresos, quienes con su encomiable esfuerzo, dicen idearia labor, colaboran en la administración de la justicia, pero no les suben el sueldo, solamente les dan este tipo de apoyos. Es parte precisamente de lo que se ha buscado erradicar, este tipo de gastos, pero sobre todo que se sepa realmente en qué se gastan. Hubo ya una respuesta de las autoridades de la Suprema Corte que insistieron en que esta iniciativa de ley aprobada en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que plantea la extinción de 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial, dicen que afecta los derechos laborales de las y los trabajadores, cuando en realidad, pues hablamos de una serie de gastos y de lujos que fueron consignados por Rodrigo Gutiérrez de FROGYMX, que usted lo escuchó aquí, denunciando cómo gastaban dinero en torneos de boliche, por ejemplo. Pero no solamente eso, también el portal, sin embargo, una reportaje de Guadalupe Fuentes dio a conocer que gastaba millones para torneos de fútbol, talleres de yoga, de baile y muchas otras cosas más. Entonces, me parece que esta decisión de ponerle un freno a los gastos de la Suprema Corte de Justicia, a estos gastos que muy poca gente sabe cómo se manejan, si van a lo que dicen, es necesario, porque es necesario empezar a ajustar en qué se gasta todo el dinero. Es necesario y fundamental que los servidores públicos vivan de su salario, que dejen de tener tantas prestaciones y no porque queramos que todos estemos sin prestaciones, no, sino porque me parece que es algo de verdad insultante que en una sociedad donde hay mucha gente que no tiene que comer, una sociedad que hay mucha gente con precarización salarial, que hay mucha gente que no tiene derechos laborales, en la Suprema Corte que tendría que ser reflejo precisamente de equidad, de asimetría, de acceso, un reflejo de una sociedad a vida de justicia, pues hombre, sean verdaderos virreyes con toga. ¿A ustedes qué opinan? Quédense con nosotros, por supuesto, ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.